Siempre hay alguien, ah, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir bailando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir bailando En la vida no queremos sufrir No queremos sufrir No queremos tocar el cielo En la vida no queremos sufrir No queremos sufrir Que la vida nos quede el cielo Dale, date la vuelta ahora 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 L'amor sans filosofé Que filosofé C'est comme le café Si así es el café Très vite passé Que rápido Mais tu veux-tu qu'on y passe On en a marre de café Ya no puedo más con tu café Y c'est terminé Ahora se acabó Pour te oublier Tengo que olvidarlo La taza de café La taza de café La taza de café Me gusta tu color café Color café Me gusta tu color café Oui, a vous Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Vamos a bailar La vida es bella Vamos a cantar La vida es rosa Gracias a la vida Todo el mundo va a gozar Con las manos Hacia el sol Hacia el sol Hacia el sol Guacamole Guacamole Bravo Bravo